Y ahora llamo a nuestro sexto participante Canción Amor de amantes Compositor Walter Artiga Interpreta Walter Artiga Los amantes, amantes Han buscando lugares desiertos Donde nadie se encuentre con ellos Nadie, nadie Los amantes, amantes No soportan estar distantes Donde sean estar a solas Juntos Mañana y tarde El amor de los amantes Es algo muy prohibido Pero miren que definido Se quieren sin condiciones Se buscan sin avisarse Se aman Sin ser casados Los amantes, amantes Van buscando sediento sus cuerpos Van buscando la brisa del viento Y un rincón Para unir sus sentimientos El amor de los amantes Es algo muy prohibido Pero miren que definido Se quieren sin condiciones Se buscan sin avisarse Se aman Sin ser El amor de los amantes El amor de los amantes El amor de los amantes Gracias.